¡Buenos días! ¡Buenos días, profesoras! Antes de iniciar la clase, quiero preguntarles quién de ustedes está pololeando. Algo me contaron en el recreo. ¿Qué ves a mí? ¿Tú estás pololeando? No, estoy pendiente de estudios y trabajándome. ¡Me vendió! ¿Pero quién está pololeando de acá? ¡Pelopeía! ¿Y con quién? Con Tomás, se fue a la escuela abier y él, el profesor de postura. ¡Pelopeía! ¡Buenos días! Bueno, sobre este es el tema, vamos a hablar de la sexualidad. Vamos a ver en la página, en la 91. Por eso le estaba preguntando sobre el pololeo. ¡Buenos días! ¿Ya? Para iniciar en el tema. Amiga, ¿sabes? Una niña tiene razón. ¿El qué? Que a veces Tomás es un poco pesado, enojón. Sí, voy muy pesado con tu pololeo. Me voy muy pesado, enojón. Te toca mal todo eso. No sé, conmigo es tan tierno. Tú estás enamorada. Está ahí mala y conmigo. Sí, está mal. No sé. Ya. Mejor vamos a tomar una bebida. ¿A Choco? ¿No? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Choco. Vamos. Vamos a hablar de la chica en la escuela. Quiero repetir al oído de... ¿Alo? Hola amigo. Apaga ese teléfono. Espérame. ¿Ah? ¿Con qué estabais hablando? Con unos compañeros en la escuela. ¿Y de qué hablaban? Mañana tenemos trabajo. Te he dicho muchas veces que no me gusta que te llamen. No me gusta que te llamen. Amigo, ¿sabes que a Manuel habla mucho? Cuídate. ¿Por qué te pones así? Por favor, es que una vez soy algo celoso. Pero lo más importante es que no quiero perderte. Perdóname. 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 Hola, buenos días, María. ¿Cómo estás acá? Bien, gracias. Venía por un tema de la Fernanda, que me tiene un poquito preocupada. La Fernanda ha cambiado mucho su actitud. Mucho, mucho. Ella es una niña muy amorosita, muy simpática. Ahora llega a la casa, se desconecta de todo. No me ayuda a los quehaceres de la casa y no le puedo decir nada porque ella se molesta. Eso es normal en la adolescencia, la etapa que está viviendo, la rebeldía a veces, normal. Ah, a mí me tiene preocupada. Y vengo a hablar con usted como pasa más tiempo en el colegio. A ver si usted me podría pegar una ayudita más o menos externa. Porque a mí ya no me está haciendo mucho caso. En la escuela no presenta problemas de conducta. Al contrario. Pero le vamos a poner atención a esos detalles que usted me comenta. Se le agradecería en el alma porque inclusive cambió hasta su manera de vestirse. Ella no se viste como señorita, tiene una mensaje que tampoco me está mostrando. Entonces, me gustaría que usted tuviera así como un poquito más de ojos con ella. Sí. ¿Sí? No se preocupa. Ahí. Se pasa. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hola, amiga. Hola, Peña. ¿Puedo pasar? Pasa, amiga. Vamos. Siéntate, amiga. ¿Qué te pasa? ¿Por qué ya no contestas mis llamadas? Es que está ocupada, amiga, por eso no te contesto. Pero yo soy tu amiga. Eh... Si sé, amiga, es que... No me gusta ver a la toma enojado, por eso no te contesto. Pero, Peña, él es tu pololo, yo soy tu amiga de tu alma. Sí lo sé. ¿Viene para mi casa? Ya. ¿Era él, verdad? Sí, amiga, era él. No seas tonta. Amiga, vete, no quiero que se noque. Pero, amiga. Amiga, no eres mi cliente. Pero, amiga, ¿por qué me haces casos a él? Porque no me gusta que se noque, amiga. Pero, amiga. Pero, oye, pero... No espero que heoco... No, no no me gusta que no te dejes o no. Ah, apuesto que tuvo tu amiguita aquí. Sí, sí, estuve ahí acá. Te he dicho muchas veces que no me gusta verte con ella, ¿entiendes? Pero bueno, no te pongas así. ¡Porque no me gusta! Mis amigas y mis amigos tenían razón. ¡Eres un imbécil! Jamás quise discutir, por eso nunca te dije nada. Pero Feña, ¿yo? Jamás quise ver lo que todos veían, pero ahora veo la realidad y no me gusta. Pero mi amor, yo te amo. A las mujeres se les quiere y se les respeta, pero jamás se les hace daño, imbécil. Mi amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!